Yo sé bien que esto ya fuera, pero el día que ya recuerda, sé que tendrán que llorar. Y haz que lo que quisiste, pero más estorco y triste, tú así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es tu amor. Y no tengo otro, no diría, no dirá bien quien me comprenda, pero si no sé, no diría. Y no tengo otro, no diría, no diría, no diría, no diría, no diría, no diría. Después me dijo un amigo, que no hay que llegar y miro, no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin embargo, aquí la tenemos... ...el motillo más grande de esta noche... ...de Algoncelo Veracruz México... ...Pachita Lanzara. Buenas noches. ¡Arriba, las mujeres! Hola, de huevones. ¿No quieres batallar nada? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú que me dejabas Y yo que te esperaba Y yo que tontamente Siempre te da miedo Pásenle bienvenidos Ya estamos preocupados porque no llega ahora Gracias, qué bueno que llegamos ¿Ya podemos empezar? Gracias Ahora se ven todos juntos Dice Tres veces llega bien Tres veces Llegando y cantando Llegando y cantando Y la primera Por doscientos La segunda por trescientos La tercera Yo le pagué A ver, pa' Tien I can't speak Spanish Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Ay, amor ¿Me estás oyendo? William Levy No, no se emocionen Era un salvadoreño Ya estaba Ya ven que todos son William, Walter, William Dice Dice Que me quieres Y que me perdonas Pero lo que tú amas No me importa el día Hoy me siento Hoy me siento Viva Me siento Importante Y de lo que pase Ya me encargaré A ver, todos Dice Tien 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 Señora, si no quería venir Pa' que lo saco La primera con un solo La segunda con un negro La persona Lo que caiga es bueno Con este frío Vamos Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver La peluche ¿Ya había venido antes? ¿Ya? ¿Ludubico? ¿Ya había venido? ¿Sí? ¿Junior? ¿Ya había venido? ¿Sí? ¿A qué no? ¿Y este quién es la Viri? Bienvenido, gracias ¿Cumpleaños tenemos esta noche? Uno Dos Tres Cuatro Ok Cuatro Hoy nos vamos a cantar las mañanitas A cada uno de sus veces Así que no se nos desesperen Vamos a continuar Esperando que se guiértan Se le pasen el gusto Y vamos a A seguirle cantando Esos inútiles ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Déjame ir para abajo De ese agarro marido Gracias Gracias Por acordarme ¿Qué mundo de ellos? ¡Ay, no, que acá! ¡Ay, no! Pónganse de la cara Dos ¿Ella? ¿El de blanco? ¿El de blanco? ¿El de blanco? Y era vacía Hola, señora ¿Cómo que el de blanco me lo flanco? Y sin hacer tanta bullía Ay, qué bonito ¡Qué bonito! Mi salio de... Este Lucas Utró ¡Tolos! Hola, mi mar. Hola ¿Tu nombre? Elena Hola, Elena ¿De dónde eres? De Guatemala ¡Arriba, Centro Américo! ¿Nomás tú? Todas las noches. ¿Todas las noches? ¿Todos? Mi marido es Sonzonate. Salvador. ¡Bueno! Pa' pelar cocos el hijo de la noche. ¿Soltea? Se te ve la cara de felicidad. Si alguien me pregunta ¿No? ¿Y tú tienes pareja? No, yo pareja las nalgas. Por un trocito de chorizo cargado con el puerco toda la vida. No, no, no. Yo mejor que interdío. No, no, no. No, 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 no. Ay, esos morenos parecen centroamericanos. Vamos a... Vamos a entrar a la primera reunida... ¿Cómo se llama? Elena. Vamos a entrar a las tres todos. Una, dos, tres. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday to you. Cha, cha, cha. Happy birthday dear Elena. Happy birthday to you. El aplauso. Muchísimas gracias. ¿Este es de El Salvador? Ay, chiquito. Ay, chiquito. Ay, chiquito. Ay, chiquito. Ya traigo tu pupusa. Gordita, gordita. Trompuda, trompuda. Trompuda, trompuda. Pa' que la rellenen de requesón. Y me la deje... Mira... Mi salud es... Ay, mi salvador. Ay, mi salvador. ¿Cómo no? Pero pídate, mijo. Ay, chiquito. Esa es la telepección. No tiene nunca. Ay, mía. ¡CARRY POTA! Ay, decímelo bien, chiquito. A ver, Nati. Me he echado peores. Ay, la foto aquí con la parejita. Música, mía. Ay, mía. Música, mía. Yo... Yo... Yo no soy letra de cambio. Mi moneda que se entrega. Que se le entre tanto aquí. Como cheque al portador. Ay, ay, ay. A ver, papi. Camarón que se duerme. No, no. No. Pero chico no canto. No. Ustedes también. Son de mí. ¡Aaah! ¡Guys! We are not alone. We have family here. We are not alone. We are not alone, no. Aarga deimos. No, 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 no. I don't know. What are we? I'm short. I'm short, I'm going to be short. I'm short. I'm short. Ay, este trae tu procámbralo, hija, ya, él me va a dar, mucho menos para ti, amor, si eres hombre de, ay, mira, ay, mira, el diablo ha tomado voluntario, es tuyo, por qué no quiero nada con la gente, yo no sé, por qué mi cuerpo es grande, y siento que ya no soy la misma, qué será, qué será, ahora, despierta la mujer eterno y dormirá, para todos los canales con la bola, también sube que un mirinche, yo no sé. El aplauso para la quinceañera. Felicidad de la mamá, gracias por ser la mamí, muchas gracias, gracias, mamá, ¿no? Adelante, ¿es su mamá de los dos o son...? Ah, ok. No, yo pregunto, porque no. No, no pregunto, porque no hay mucha familia aquí, por eso, mira acá las muchachas también están solas. ¿Cómo están, chicas? ¿No cayó nada? No. No. No, ni va a caer. No, no. No me quedas de diecisiete, le voy a esperar un año. ¡Bebé! Uy, chiquito hermoso. Ya, ya siente que se va a llevar esta Barbie. ¿De dónde son los chicas? ¿De qué parte? ¿Alisco? ¿Durango? ¿Alisco? ¿Sonteras? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A ver, pongo aquí con mis amigas, para que se me abranches. Arrepéguense. Para que no cantamos en la cabina. Estamos filmando Girls Gone Wild. Vamos a alinearnos, vamos a alinear, porque si no, mi casa pierde, y si mi casa pierde, ¿qué me pagan? Ay, el amor. Es lo que me gusta. ¡Mmm! Dios mío! ¡Mmm! Te amo el amor. ¡Cuátroga! ¡Catín, papá! ¡Mmm! ¿Eguien? ¡Hola! 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 ¡Uy qué voz! ¿Tu nombre? ¡Ernesto! ¡Hola Ernesto! ¿Y dónde eres? Un velar delador. ¡Ah! ¡Con razón! Y luego de la nariz respiradora. Porque este no busca una línea como un metro Vamos a ver el Happy Birthday Ernesto A las tres, vale Una, dos, tres Happy Birthday to you Cha, cha, cha Happy Birthday to you Cha, cha, cha Happy Birthday Here, Ernesto Happy Birthday to you El aplauso para Ernesto Beso, beso No, a mi, a mi Traigo un pegué, hombre Mira tu marido Como que saben que me tocó la cundina esta semana Y fue de 5,000 Vamos a alinearlo, vamos a alinearlo Con la futura boda, el año que entra Bebé ¿Cuándo cumple los 18, cero? ¿Cuándo cumple los 18? ¿Eh? ¿Mañana? Ay, mijo, pues lo que se vaya a pelar, que se vaya remojando Ya, 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 miren ya No, hombre, ya es edad, mijo, ya tiene el techo del baño bien tiroleado No sientes cuando entras al baño que te invitan Abuelo, 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 abuelo Está bien powerful, linda Vamos a alinear, vamos a alinear Abrimos las copitas a ver todos Que se vayan a como se llamaría Chirice ¡Aquí en Epope y en su barco, que disle a su madre que no haga salud! ¡Todo saludo! ¡Aquí en Epope y en su barco, que disle a su madre que no haga salud! ¡Gol! ¡Bog О, Dén! ¡Gol! ¡Para que sacardo con sacote! ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Vale! ¡Bog円 y Fool! ¡Asustaste! de todos ¿Eres su cojón? дети ¡Dé cruel! Ce, que malo Deja el celular apagado ¡Ya! ¡Stop it! ¡Oh, tuve una canción! A ver, cualquier barco de meninas de este lado Muchachos, meninas, ¿cuál? ¿Cuál otra? ¿Chicas? ¿Aquí la familia peluche? ¡Pásate una! ¡Venga, te estoy apagado! ¡Venga, te estoy apagado! ¡Venga, te estoy apagado! ¡Venga, te estoy apagado! ¡Hola! ¿Tu nombre? ¡Ryan! ¿Centroamericano? ¡Mexicano! ¿Te llamas Ryan? ¡Ah, cariño! ¡Ryan! ¡México! 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 ¡Brian! ¿Por qué no eres un hijo normal? ¿Quién es la mamá? ¿No vino? ¿Qué es suyo? ¿Me lo puedo? ¿Qué es suyo? ¿Si me oyes? Y en estudio ¿Cuál soy el tiene en Ryan? Ah, ya Ya, ya Ya, este ya tiene peluche en el tablero Ya toca el timbre ¿Qué soy yo? Es una ¿Su papá? La mamá está agrandosa Así como A ver, párate, no párate No, párate, párate, párate Párate, párate ¡Párate! ¡Oye, está parado! ¡No se chiquiñaron! ¿Cómo está el film allá abajo? ¿Cómo está el film allá abajo? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Qué es tu mamá? ¿Estás viendo la tarzuelita? Sí, pues ya, ya aguanta ya ¿Con la papilla peluche? ¿O no? ¿Este es el suyo? ¿Cómo es? ¿Con la papilla? ¿O qué es yo? ¡Ay, mi hija! Estás viendo el pollito que agarré Que va a andar agarrando guapolotos ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! Bienvenidos, gracias por estar aquí Todos son de... ¡Colta, seco, colta! ¡Colta! ¡Colta! ¡Cáete porque puede ser mi suegro, eh! ¿Veas a Brian? ¡Ay, chido! ¡Ay, mi hija! ¡Para agarrarle a las orejitas! ¡Se mienten, mi hija! ¡Mierda, mi hija! ¿Cómo estamos? A ver, déjame ir para acá Acá vamos a tener un funeral en dos meses ¡Ay, cabrón! ¡Para venta! Se van a casar en dos meses ¡Ay, qué bonito! ¿Y el anillo? ¿En dos meses ya se nos casan? ¿Eh? ¿En dos meses ya? ¿En dos meses ya? ¿En dos meses ya? Bienvenidos, gracias por estar aquí, felicidades ¡El aplauso para los futuros novios! ¡Ay, chido! ¡Ay, chido! ¡Ay, chido! ¡Ay, chido! ¡Ay, chido! ¡Ay, chido! ¡Apúntale! ¡Una, ruma, ruma! Bienvenidos Sí, vos que ya saben, mi hijo Mi corazón Está de piedra Vamos a hacernos otra canción Una vez para estar aquí esta noche Gracias por acompañarnos A... ¿Cuál chico? ¿Se acabó la canción? ¿No te quedé en pausa? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Pausa? ¿Ale? ¡Ale! ¡Ale! Al malvastero Escolida de la vida A veces y un mal hechido Ay, el amor Estoy cambiando a mí Y los hombres En la casa En fe Se queda muy chiquito Maldita puta la tira Qué petazón de pichas Qué quieres si te matas Es tuyo Es tuyo ¡Paz! ¡Paz! ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, bueno, vamos a acordar otra canción Esta se la voy a dedicar al futuro padre y a mis hijos allá presente Suegro, ¿cómo se llama mi bebé? Porquito Papi, esta canción no es para ti Porque quiero que el next man me invites a pecar ¿Cómo se llama eso? Ay, porquito Chiquitito Bueno, espero que no Ay, mi amor Ahí te va a beber Invítame a Guatemala Quiero pecar con Jorgito No me importa pecar Si pecas tú conmigo Invítame a pecar Hazme que olvide Ay, Brian No me importa ayudar Llévame a donde quieras Invítame a pecar Ay, chiquita Invítame a obtenguito Quiero estar junto a ti Jorge Quiero sentir bonito Invítame a pecar No lo abrace No lo abrace Eh, no estoy viendo Jorge, I'm watching you A la hora de menores Mirá, bebé Todo lo que te vamos a enseñar el próximo mes Mexican Mexican Virgin So you can put me a piñara De la riara Y ¡pap! 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 Que me saquen la fruta Invítame a pecar Invítame o te invito Puedo estar junto a ti Quiero sentir bonito Invítame a pecar Invítame, Jorgito ¡Besaduña! ¡Besaduña! ¿Qué busca, bebé? ¿Qué estás tomando, Rojito? Limonada de limón ¿Qué estás tomando? ¿Leche? ¿Qué pesajas de onda, mi hijo? ¿Le quieres vender chiles a Ernest? La verdad ¿Cuántos años digo que tenía 20? No, este también es de sobra ¿Qué es el mismo? Excuse me ¿Puedo beber agua? ¿No? ¿A qué saco de otro lado? ¿Baro o cuacho? ¿Me da mucho derecho a mí? Por eso no venden, ¿no? Ah, una buena hermana, por favor Gracias ¿De cierre? Están viendo que agarró la puro menor Brian, vente chiquito Vamos a brindar ¿Estás nervioso? Nada ¿Seguro? Seguro No lo aprieto, no lo aprieto Más llego yo de repente a la taxicidista ¿Cuándo llegaste? ¿Eh? ¿Cuándo llegaste? Hace un mes ¿Hace un mes? ¿Y qué tal? Bien ¿Ya te he llevado a Nueva Islandia? Claro ¿Más quieres ver a Pluto? Sí ¿A Trivillín? Sí ¿A Trivillín? ¿A Trivillín? Ay, mira, me siento como si estuviéramos en el Titalio, mira sobrarás así ¿Qué es el Hacepacán? ¿Qué parece que el Hacepacán, mío? ¿Mató lacrén? We聴peco ¿Y qué pasa? ¿Qué tal? ¡Qué tal! No mas va a darle senos al corjito Eddie don't get jealous You are the chingon I'm working for the money baby Tengo que sacar la pinche iPhone bebe Brian no hay pedo Brian no hay peligro Parece un pescado Nada por aquí, nada por allá Saludcito Saludcito Salud Pero no se convirtió en príncipe Se quedó igual de zapito No quieren ver amigo Alamane cancines en eh Yeah, by the MacArthur program Immigration department Paguen 80 bucks Rar wey Ay, brinda Ay, brinda ¿En qué ciudad vive? Nada ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad? ¿Eh? ¿Finish? ¿Qué? ¿Vienen de la Arizona? Usted es trabajador y pues lo hice sin censura, ¿verdad? Yo lo vi Yo lo vi Ay, llueve Ay, llueve Vamos a hacer otra canción A ver, ¿por qué hay en primera vez para despedirnos? ¿Por qué hay en chachas, en regas? ¿Cuál? Pida la que quieras No cante la que no quieras ¿Cuál es? Ah Ah Ponte solita A DJ Liloján ¿Para quién va? ¿Cuál es su marido? Ah, tú eres la compañera de la Sonsena ¿Eh? A varios ¿Qué? ¿Qué habla el chenverito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijano, ¿qué tal chaparrito? Imagínate, me agarran haciendo el amor con él, va a parecer que lo estoy abortando Si a dormir me llevaste a tu cama, no tuviera fin chino Para no reservarme las ganas y no ilusionarme con un pobre bichido Pa' dormir tengo calma y más grande y más calientita No lo cuento el caráver de pico Tú no aguantas nada Y medio durmiente ¿Qué ves tú? ¿Qué debes? ¿Eh? ¿No debes con tus estúpidos celos? ¿Qué alguien mejor que me sé en la tarde? ¿Qué? 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 Pobre pistolita No dispas nada Ni de vez en cuando Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Qué grasa fue la naturaleza con ti! ¡Gracias! 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 Más que se quebró el huevito ¡Ris! ¡Gracias! Poro puerto y caráver de pico Tú no aguantas nada Ni medio durmiente Toda la noche me pasas esperando Soñando a solas, mientras tú rojando Pobre pistolita, no disparas nada Ni debes en tu algo ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Están bienvenidos! ¡Otra! 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 ¡Ya me iba a la señal! ¡Otra! 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 ¿Sabes una cosa, chavo? ¡No me simpatizas! ¡Otra! 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 ¿De quién? ¿De su marido? ¡De la clase! ¡Otra! 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 Ah, el próximo momento La Llorita, ¿verdad? La Llorita, la comparte, Llorita Mi hija es de la... hasta el año que te presentes Mi hija Ah, no sé Oye, baby, um... Look at me Oye, baby, um... Ellos quieren que cante esta canción, bebé ¿Puedo? Sí ¿Qué? 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 No, baby, me tienes que decir algo romántico Like... Sí, mi amor Sí, mi gordita Mi sugar mama Mi pepura nalga Ay, cachoneame Qué bien que te quiera chingar la barra, ¿ok? Baby, um... ¿Puedo cantar una canción? Por si quieres tener amor Ay... 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 Si no, cállense la boca para que venga más gente Búsquenos en las redes sociales como Beto, el chistólogo Ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas sociales Beto, el chistólogo Y yo me despido de la revista que le dicen la quinto mano Gracias, mi madre Gracias ¡Es el grito mexicano! ¡Centroamérica! ¡Europa! 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 Abandonada Deseosa De tu calor Necesitaba tus besos Tus caricias Y tu amor ¡Oh! Ay... ¡Ay, qué asiente! No, y eso que no me has visto un tangan, güey Digo, yo me la veo No me la pongo, me la trago No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Fuiste mi peor decepción Por eso el que hoy es my husband Si le doy a Jorge y yo ¡Bravo! ¿Cómo te agüintes, Ryan? A ver esa nariz, ¿pa' qué quieres lo demás, hijo? Ahora me encuentras en un entornudo de acabar Me agarra, me agarra, me agarra Dicen que una no es ninguna Dos apenas empecé La tercera me gustó Y por eso me pasé Dicen que no hay quinto malo Y por suerte Jorge mué ¡Ay, bebé! Que él sí me llena de... ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Un fuerte aplauso para ese público tan bonito! ¡No! Un servidor directamente desde Monterrey, Nuevo León Como pajita la del barrio Pues el chistólogo Les agradece la presidencia Muchísimas gracias Lo saben que esta noche Pásenla bonita Nos vemos aquí todos los días Buenas noches, gracias, thank you Nos dejamos de música de DJ ¡Gracias! Jorge ¿Por qué? ¡Cófie! ¡Chunto! Vamos a la Best Fire ¡Pucona! ¿Qué? Deja que me descienda ¡La dejamos de música de DJ! ¡Gracias!